Excelente noche amigos de Facebook, hoy es martes 31 de agosto, llegó el día, llegó el día para Lorena Cuellar Cisneros, llegó el día para el cambio de gobierno, un momento que pues mucha gente esperaba, pero sobre todo una persona, la persona que más esperaba este día se llama Lorena Cuellar Cisneros, porque llega al poder, llega a ocupar la máxima magistratura del estado 64 años después que su abuelo Joaquín Cisneros Molina y 51 años después que su otro abuelo Crisanto Cuellar Avaroa. Este es un asunto que es un dato que no se puede pasar por debajo, que no se puede eliminar y que no es negativo, al contrario, tiene que ser tomado en cuenta porque ya con estos antecedentes en la familia, Lorena Cuellar Cisneros sabe la elevadísima expectativa que hay sobre sus hombros y sobre todo sabe que la gente que le dio la votación más alta, más histórica de Tlaxcala y más alta en el país, se lo va a estar revisando, supervisando permanentemente, porque eso es verdad, más de 305 mil votos es lo que hacen llegar a Lorena Cuellar Cisneros a nivel nacional como la candidata más votada en la elección del pasado 6 de junio, es algo importantísimo eso, pero hay otros datos que también se tienen que comentar de este día, como por ejemplo el discurso en donde la propia Lorena Cuellar Cisneros dice, y cito textual para que no al rato me anden empezando a mandar mis cartas aclaratorias, ella misma dice, recibimos un Estado en condiciones desfavorables por muchas condiciones, pero con apoyo y confianza saldremos adelante y cuando dijo esto, su compañero de asiento, que era Marco Antonio Mena Rodríguez, se hacía pequeñito, porque se lo estaba diciendo de frente la gobernadora entrante, Tlaxcala no está en el mejor momento y eso es verdad, aunque no lo quieran aceptar, pero no solamente eso, también Lorena Cuellar Cisneros dijo, soy la gobernadora más votada en nuestro Estado, la más votada del país, de ese orgullo, es el tamaño del compromiso que tenemos en donde el no robar, no mentir y no traicionar, serán las líneas de su gobierno, no habrá cabida para la corrupción, ojo dijo ella, no habrá cabida para la corrupción, ni complicidad, ni contubenio para nadie. Qué bueno que lo dijo justamente ahorita y no cuando entregaron la patente a su yerno, porque quien entrega la patente, lo dijo el propio Sergio González, es el gobernador saliente, qué bueno que lo dice en este momento Lorena Cuellar Cisneros y lo dice en un momento idóneo, sobre todo, es obviamente sarcasmo lo que estoy diciendo ahorita, pero lo dice también en un momento idóneo porque estaban allí exgobernadores, exgobernador como por ejemplo Alfonso Sánchez Anaya, ojalá que esto en donde dice la gobernadora que no se va a permitir la complicidad del contubernio ni la corrupción, ojalá lo escuche muy bien Alfonso Sánchez Anaya, porque este gobierno está impregnado de Alfonso Sánchez Anaya, ojalá que su hijo en la Secodubi no sea corrupto, que no se preste a otorgar prebendas, ojalá que la nuera de Alfonso Sánchez Anaya, que hoy es diputada local, no se preste este tipo de enjuagues como sucedió con la anterior legislatura, ojalá que esto lo haya escuchado todo el grupo cercano de la gobernadora electa, porque la gente va a estar muy pendiente de lo que hagan y los medios de comunicación también, pero bueno siguiendo con el recorrido de este día en la toma de protesta, hay que decir una cosa, la verdad es que Lorena Cuellar Cisneros pues tuvo a la plana mayor aquí, tuvo de entrada, tuvo al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo también el líder nacional de Morena, ¿no? Eso es importantísimo porque Mario Delgado fue una de las personas que estuvieron acompañando a Lorena Cuellar Cisneros y bueno vino a la toma de protesta, vino Lidia Sanzores, vino Beatriz Paredes Rangel, Alfonso Sánchez Anaya, José Antonio Álvarez Lima y bueno, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y muchas personalidades más que estaremos mencionando ahorita. Bueno, esto lo dijo durante la toma de protesta, pero hay otros datos que también hay que tomar en cuenta y es que después, después de la toma de protesta estuvieron en el palacio, en el palacio de gobierno y allí Lorena Cuellar Cisneros ya le tomó protesta a los miembros de su gabinete, le voy a mencionar a los miembros de su gabinete si le parece, algo que ya había sido dado a conocer, pero que este día se formaliza con la toma de protesta al gabinete legal y ampliado. ¿Quién encabeza a la Secretaría de Gobierno? Sergio González Hernández, eso ya se sabía por todos. Eréndira Cova Brindis se queda en la Contraloría del Gobierno Local. Ramiro Iván Cochedragui, exdiputado de Morena, estará al frente de la Oficialía Mayor de Gobierno. Luz María Vázquez Ávila, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a partir de esta administración pasará a ser la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Planeación y Finanzas, ahora será la Secretaría de Finanzas, quedó al frente David Álvarez Ochoa. Angélica Domínguez Hernández se hará cargo de lo que ahora es la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas, pero que a partir de esta administración se quedará como Coordinación General de Comunicación. En la Secretaría de Turismo estará a cargo Josefina Rodríguez Zamora, José Rodríguez. En la Secretaría de Educación Pública del Estado estará Homero Meneses Hernández y en la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, la CEPOL, pasará a ser la Coordinación General de Planeación e Inversión y estará a cargo de Jimena Lara Pérez. En la Coordinación General de Ecología, que se transformará ahora a Secretaría del Medio Ambiente, Lorena Cuellar Cisneros nombró en ese espacio a Luis Antonio Ramírez Hernández y Javier Marroquín Calderón estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. En la Secretaría del Fomento Agropecuario, la CFOA, estará al frente Jesús Rafael de la Peña Bernal y como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estará Erick Sergio Ramírez Mansur. Y donde le decía que hay que poner mucha atención es en la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, la SECODUBI. Ahí la va a encabezar Alfonso Sánchez García, que es hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya. Que yo insisto, ojalá que este gobierno de verdad esté lejos de la corrupción, lejos de las dádivas, porque, híjole, hay muchas personas que ya tienen un pasado y que, hay que decirlo, vienen maleados, ¿no? Y que no simplemente porque llegue la 4T, se van a olvidar de lo que su ADN les manda. Y bueno, nada más para rematar este día, quiero decirles que así como muchos alcaldes hoy están de fiesta, hay otros que no tanto. Por ejemplo, Gustavo Jiménez en Chautempan. Hay que ver lo que sucedió allá. Héctor Domínguez Rugerio, el alcalde, bueno, el exalcalde de Chautempan, no solamente se la pasó de fiesta en la administración, no, se despidió así también, porque Héctor Domínguez llegó a la firma de la entrega-recepción borracho. Ahí están las fotografías, mi compañero y amigo René Adillano del Gritón las tiene en su portal, y ahí se nota perfectamente como Héctor Domínguez Rugerio llegó borracho, y tan es así que la gente del órgano de fiscalización superior pidió a un médico que lo revisara, que estuviera en óptimas condiciones, y ahí sale la fotografía, le están tomando la presión, y obviamente ante este panorama, Gustavo Jiménez optó por retirarse del lugar. Así está la cosa en Tlaxcala. Ojalá que los alcaldes que hoy se fueron, que todavía se han ido sin ser observados por el órgano de fiscalización superior, como es el caso de Héctor Romínguez Rugerio, como es el caso de Eymar Grande en Panotla, que por cierto ni aparece, y otros alcaldes más, ojalá que cuando se vaya Lorena Cuellar Cisneros no ocurra lo mismo y que sí haya sanción sobre aquellos que malversaron recursos, porque de no ser así, todo se va a convertir simplemente en parte de un discurso del que los tlaxcaltecas ya estamos hartos. Desde la parte más alta que es Lorena Cuellar Cisneros, hasta el presidente de comunidad, de cualquiera de las comunidades de Tlaxcala, tienen que reconocer que hay una historia detrás de ellos, y que ellos pueden marcar la diferencia a partir de que ingresan en esta administración, y que si quieren ser recordados de manera positiva, deben ser ajenos a todo lo que las administraciones han hecho. Por ejemplo, Huamantla, en donde Jorge Sánchez Jaso dejó sindicalizados, dejó mucha gente sin pagar, recibió los últimos seis millones de pesos de la administración que le mandaba el gobierno del estado, y dejó a mucha gente en el abandono. No solamente sin dinero para su quincena, para comer, dejó a mucha gente sin liquidación, dejó a mucha gente sin pagarle, hablo de los proveedores, y caso contrario de lo que ocurre en su hotel, en el Hotel Cuamanco, en donde usted sabe desde que llegó, lo primero que hizo fue pavimentar la calle para que llegaran fácil a su hotel, en donde se la pasó despachando, y hasta el último día de su administración, Jorge Sánchez Jaso, allí entregó los sobres con 70 y hasta 100 mil pesos a sus trabajadores más allegados. Ojalá que eso no ocurra en este cambio de gobierno y que haya suerte para todos, para los 60 alcaldes, para los presidentes de comunidad, y por supuesto para Lorena Cuellar Cisneros y todo su gabinete. Faltan muchos por mencionar, sí, todavía, falta que la Procuraduría tenga su nuevo titular, que obviamente eso pasa por el Congreso del Estado, falta que definan a la gente del Instituto del Deporte, que por cierto, les adelanto, no es Madaí Pérez Capilla, es otra dama que mañana le voy a dar a conocer en mi columna, falta que se definan posiciones como por ejemplo el Fontlax, que ahí me dicen va a ser Javier Rivera, sí, Javier Rivera, el dueño de los almacenes Rivera de Apisaco. Javier Rivera hoy estuvo como representante personal de Lorena Cuellar Cisneros en la toma de protesta de Ángelo Gutiérrez Hernández en Apetatitlán. Y desde que usted ve eso, dice Chihuahuas, entonces don Javier Rivera regresa a la función pública después de haber estado con Marco Antonio Mena Rodríguez, ahora regresa con Lorena Cuellar Cisneros. Hay que decir una cosa, él se alejó del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, ustedes lo recuerden y si no se lo cuento, él se alejó, no quiso cerrar la administración con Marco Antonio Mena Rodríguez y sin embargo se metió a la campaña de Lorena Cuellar Cisneros y hoy, le insisto, hoy fue al municipio de Apetatitlán en representación de Lorena Cuellar Cisneros a la toma de protesta de Ángelo Gutiérrez. Nos saludamos mañana, son exactamente las 7 de la noche con 54 minutos. Me despido de ustedes, nos saludamos mañana en la columna que todos los días publico en mi portal www.martinrodríguezhernández.com, se llama Innombrable, en donde mañana le voy a dar a conocer unos datos, sobre todo de los diputados, perdón, de los exdiputados que antes eran exquisitos y que hoy fungieron como edecanes. Los diputados y las diputadas que eran inalcanzables, hoy bajaron a su realidad, se portaron como usted y como yo, como seres humanos comunes y corrientes y silvestres y hoy estuvieron recibiendo a las personalidades estatales, regionales y nacionales. De ese nivel es el bajón que se dan los diputados, insisto, que eran inalcanzables. Era gente que los seguía por días y nunca los alcanzaba, pues hoy los diputados volvieron a su realidad y fungieron, insisto, como edecanes, después de ser los hombres y las mujeres más poderosas de Tlaxcala, afortunadamente hoy la realidad los alcanzó. Los saludo a mañana, excelente noche.